Persecución aérea y terrestre en Guadalajara, dos presuntos robacoches detenidos. En la colonia Jardines de la Cruz, la policía de Guadalajara detuvo a dos hombres que presuntamente robaron con violencia una camioneta tipo SUV a una mujer sobre los cruces de las calles Reyes Católicos y Vasco de Gama, por lo que se dio una persecución en coordinación con el helicóptero Zeus hasta los cruces de las calles López de Legaspi e Isla Antigua, donde los elementos interceptaron a los sujetos y les aseguraron dos pistolas y 17 cartuchos útiles. Uno de los detenidos ya tenía una orden de aprehensión por secuestro. Aldair N. de 27 años de edad y Ángel Horacio N. de 20 fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Con imágenes de Raúl Zavala, Telediario, Usi Toledo.